bienvenidos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de apocapo ps4 bienvenidos a un nuevo vídeo de entrenamiento y este va a ser un vídeo bastante especial porque me he cansado ya de reunir jugadores iguales de un mismo jugador vaya y se lo vamos a dar todos creo que va a ser el récord de mi canal así que coger las palomitas que empezamos bernardon y va a ser el primero tenemos ya a bernardon y el nivel 49 de 62 y tenemos tres cartitas para darle que no son pocas hemos sacado tres veces a bernardon y tenemos dos por aquí que las vamos a quitar porque se las vamos a dar por separada ya que este está aquí solitario a ver aquí estás vamos a ver qué tal oye pues muy bien 35.000 35.000 perfecto capacidad de portero le ha subido ya a 99 y nos hemos quedado unos 4.000 del siguiente nivel nos ha subido dos niveles es sólo una carta vamos a por las otras dos vale pues estamos viendo que metiendo el estado mínimo le va a subir un nivel si no multiplica vamos a ver qué pasa oye a multiplicado y mucho bien 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 casi 60.000 cuidado que ya ha subido la media a 93 reflejos le ha subido a 99 guau guau brutal este bernardon y ya como lo tenemos a 11.800 más o menos del siguiente nivel y por cierto es decir que en la sombra ya le metí patadón por bajo después de 1000 llegamos con golovin que le tenemos ya casi casi a nivel máximo a cuatro nivelitos nivel 53 de 57 así que vamos al lío tenemos una cartita en nivel 6 al menos le va a dar 3000 puntos de experiencia espero que multiplique algo a lo que le dé más o menos lo de bernardoni que nos conformamos con eso un madre mía 240.000 pero qué pasa ahí qué pasa ahí si le han sobrado casi 200.000 puntos ya le podría haber dado el primer golovin que le di los 240.000 estos que hemos desperdiciado un montón de ojeadores qué locura nivel máximo para golovin ya pero yo necesito ver esto a cámara lenta el que ha pasado ahí mira lo 240.000 y a ver dónde se corta va bajando 180 178.000 se ha cortado nos han sobrado 178.000 puntos qué locura bueno 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 pues nada le ha subido todo más o menos un puntito perfecto sigamos avanzando turno ahora para Justin Kluiver que este va poquito a poco le tenemos el nivel 52 de 75 vamos a ver si tenemos un poquito de suerte y sigue multiplicando venga al menos 3000 puntos de experiencia nivelito le puede dar si no multiplica pero yo llevamos una buena racha así que espero que multiplique venga bueno 17.000 más o menos pues lo que le está dando Kluiver últimamente un nivel a su vida ha subido en fuerza explosiva no está mal si vamos con el siguiente entrenamiento venga que estamos calentito señores se viene el joao félix ahora nivel 50 de 75 tenemos por ahí una cartita en nivel 1 así que vamos a ver si multiplica venga al menos 2000 puntos de experiencia es una carta en nivel 10 67 de media no creo que le suba mucho pero oye nunca se sabe con Konami venga bueno 12.000 nos tendremos que conformar a 4500 más o menos del siguiente nivel al menos le hemos subido un nivel 51 no está mal sigamos a por el siguiente entrenamiento rodrigo otro igual más o menos que justin kluiver que van a su ritmo le tenemos ya en nivel 53 de 90 tenemos un par de cartitas yo creo que se las vamos a dar por separado esta en nivel 11 le va a dar 3000 si no multiplica pero espero que multiplique algo porque llevamos una buena racha venga vamos pues no no ha multiplicado el primer pinchazo de este vídeo pero oye es que ya con los 240.000 de goloving que yo creo que es el récord de mi canal 240.000 puntos de experiencia a ver rodrigo en la segunda carta da una alegría por favor al menos le va a subir un nivel si no multiplica pero oye yo espero que haga algo bueno ostias pues no que fail que fail dos rodrigos que no ha multiplicado nada eh pues nada a su ritmo le intentaremos llevar al 90 un día de estos sigamos con el siguiente entrenamiento chavales y atención que se viene el último entrenamiento el que todos estábamos esperando a sale que le tenemos más de 15 veces vamos a ver cuánto multiplica el caso es que ya me he cansado de juntar a sales vamos a contarlos tenemos dos por aquí 3 4 5 6 7 8 a sales 8 9 tiene que haber más 9 9 9 9 10 11 12 12 13 13 13 14 15 y no sé si hay alguna más 16 y yo creo que ya 16 le vamos a dar es que me he cansado ya de sacar las sales me la juego a ver si le podemos subir al nivel máximo venga bueno 185 mil perfecto eh no sé si llegaremos pero le podemos dejar muy pero que muy cerca de momento la media le ha subido a nivel 85 le quedan todavía 80 mil puntos y va casi por el 50 a ver a ver a ver a ver podemos llegar eh podemos llegar al nivel 55 vamos 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 un nivel más vamos 55 lo hemos logrado justito pero lo hemos logrado llevar al máximo a sale nivel máximo con 16 cartas básicas puede ser récord de mi canal porque yo creo que antes no había metido un entrenamiento tanto 8 de 16 cartas o sea hemos cumplido hoy dos dos récords el de punto máximo puntos de experiencia 240 mil para golovin y el de meterle pues las mismas cartas básicas a un jugador que han sido 16 perfecto oye vamos a meterle ahora alguna habilidad no pero bueno antes habrá que darle al menos un segundo delantero a ver si sale vale perfecto a la primera ahora sí vamos a meterle alguna habilidad venga a ver qué nos puede dar a ver tenemos finalización acrobática picardía y delantero atrasado a ver un remate al primer toque por ejemplo nos vendría bastante bien rebote interior no me gusta bueno me gusta pero le puede dar mejores venga a mago por detrás y giro también me gusta pero es que solo tiene tres habilidades y prefiero un remate al primer toque o yo que sea algo así parecido a ver qué nos puede dar o una marsellesa algo pisar el balón no este no no me gusta mucho a ver la última a ver qué sale cortada no no la última no va a ser cortada vamos hombre sale que hemos empezado muy bien dame algo que me guste bueno es que estoy buscando en verdad remate al primer toque espuela no espuela no 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 fuera 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 a ver puede ser la última disparo ascendente es que ese disparo siempre se me da por encima de la portería porque le meto mucha barra a ver el último venga dime que si es el último dos toques mira me gusta este regate lo utilizo bastante yo creo que me lo voy a quedar pues nada chavales aquí ha terminado este pedazo de entrenamiento espero vamos que os haya gustado tanto como a mi hemos subido a salé prácticamente desde el nivel 1 al máximo y nada un saludo a todos y nos vemos por la zona mixta chao chao y y y y y